Prendemos los celulares, ¿sale? Los celulares para iluminar todo el metropolitano, ¿sale? Mira qué bonito, mira, 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 mira Mañana me iré, amor mío Qué bonito, qué bonito Qué triste estaré Me digo Mañana me iré, amor mío Pero esta luz Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar mi corazón Te entregaré todo mi ser Con qué pasión te besaré Tú me darás Todo tu amor Mañana me iré, amor mío Pero esta noche Pero esta noche Qué cosa, qué cosa La paso contigo Grito parejito del metropolitano Esta noche Queremos verlos a todos contentos Queremos que apapachen a la pareja Que nos sigan pidiendo canciones Que griten Porque esta noche Ángeles Negros es únicamente De este público enamorado de México La noche Mañana me iré, amor mío Mañana me iré, amor mío ¡Contigo!